El progreso en Chichi se puede El progreso en Chichi se puede El progreso en Chichi se puede Buenas mañanas para todos ¿Cómo estamos en esta oportunidad? ¿Cómo están? ¿Estamos bien, verdad? Yo quiero escuchar Digan bien, pero fuerte ¿Cómo están? Muy bien, estamos bien ¿Verdad? Estamos bien Pues hoy nos gozamos grandemente Aquí estamos en este sitio Muy especial Aquí estamos, aquí estamos Juntamente con todos ustedes Pueblo de Quijel ¿Cómo están los de Quijel? Estamos bien, ustedes confirmaron Que aquí estamos bien, felices Aquí estamos alegres Pero sin antes, nosotros queremos Imitarlos a todos los que Vienen en camino A los que están llegando también Los que ya están aquí con nosotros Bienvenidos Gracias, gracias por Estar con nosotros, de verdad Hoy nos gozamos grandemente Con todos ustedes Estamos en un tiempo muy especial En una actividad muy especial Donde nosotros podemos disfrutar De lo grande De lo máximo En esta oportunidad Solo vamos a estar aquí Unos par de minutos Pero esos minutos Queremos disfrutar con ustedes Por favor Queremos dar fuertes aplausos A nosotros mismos Es su aplauso Su mejor aplauso para usted Es su mejor aplauso Que se escuche su aplauso Pues todos, todos, por favor Yo quiero ver que todos aplauden Los niños y niñas Jóvenes, señoritas Hombres, mujeres Ancianos, ancianas ¿Dónde están? ¿Dónde está el aplauso? Muy bien Gracias, gracias, gracias Eso conmueve el corazón Eso nos activa Eso nos anima Eso nos quiere decir Que aquí estamos en conjunto Aquí estamos en familia Y aquí estamos con ustedes Muy bien Gracias, gracias Estamos viendo el rostro De diferentes tipos de visitantes ¿Verdad? Pero gracias Gracias a todos Gracias a los que nos honran Con su presencia Especialmente a los que están Con nosotros En nuestro querido cantón Los vecinos y amigos Hoy vamos a dejar el tiempo A nuestro amigo Presidente de Cocode Tiene un tiempo especial Para darle la bienvenida A todos en esta oportunidad Por favor Vamos a darle fuertes aplausos Al presidente de Cocode Él nos trae palabras Bienvenidas Los vamos a recibir En esta ocasión Bienvenido En primer lugar Que ha bienvenido Señor alcalde Manuel Tebelán Y su corporación Bienvenido Señor alcalde Y vecinos Y hacernos más fuerte aplausos Echemos al señor alcalde Que ya creo que Por medio De los que están En el momento Con Chiretos También Y romper Comité Y romper Que chile Bienvenido bienvenido a las producciones y bienvenido a la canton también Muy bien, hemos escuchado palabras de bienvenida, pero creo que es muy importante también, es muy interesante también que nosotros podemos saludarnos, pero mientras tanto, bueno, quiero pedirle a ustedes, todas las familias, vecinos y amigos, cuantos nos honran con su presencia, ¿por qué no ponen de pie, por favor? Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie, de pie, de pie, de pie, arriba, todos, todas, por favor, muy bien. Tenemos este privilegio especial, saluda a la persona que está a la par de usted, está a su derecha, a su izquierda, denle un saludazo, un apretón de mano, o denle así, un abracito, bienvenido. Creo que no estamos acostumbrados, pero aprendemos a saludarnos, a saludar a la persona que está a la par de nosotros, pues, bienvenidos, muy bien. Gracias, siéntense, muchas gracias, muy amable. En la Biblia hace mención de un texto, dice, en primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, en su versículo 18, dice, date gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos están agradecidos, verdad? Bueno, estamos agradecidos. Ah, estamos viendo el proyecto ahí, donde están ustedes, ahí, están sentaditos sobre los adoquines, y estamos agradecidos. Tengo el gusto, un placer, en el programa tenemos, quiero interpretar una canción para dedicar a Dios, porque Él es el dueño de todo, y agradecemos a Él también porque Él nos ha dado todo, y Él es el dueño de todo, el dueño de tu vida, el dueño de todo lo que estamos viendo, el dueño de la tierra, del suelo, en su libro dice, en la Biblia, que Él crió todo. Y nosotros, como seres humanos, tenemos que agradecerle al Señor por toda su bendición, por toda su alegría, que Él brinde a nosotros su bendición, su gracia, y hoy nosotros disfrutamos juntamente con ustedes. Vamos a cantar, por favor, si tú puedes cantar, si no, solo vamos a escuchar. Oh Señor, hoy me has dado un nuevo corazón, Vida, me diste una nueva vida también, Y llenaste, llenaste, llenaste mi vida, de gozo y de paz, Pero ahora yo te canto, y alabo con mi corazón, Cómo podré pagarte, Señor, cómo podré pagarte, Si tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado, ¿Por qué no brinde su aplauso, su mejor aplauso al dueño de los cielos? La Biblia, la Biblia nos dice que tú eres mío, Te miro, y mi corazón, te siente tan bien, Moriste, Me diste una nueva vida, y llenaste un vacío en mi ser, Dice, Cómo podré pagarte, Señor, cómo podré pagarte, Si tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado, ¿Cómo podré pagarte, Señor, cómo podré pagarte, Si tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado, La última vez, La última vez, Cómo podré pagarte, Señor, cómo podré pagarte, Si tú me has dado la vida que yo jamás habré encontrado, Muy bien Vamos a orar y pedirle al Señor Su autoridad Su dirección En este acto muy especial Señor, te damos gracias Gracias por este día Gracias por este momento Los preparaste este día Para disfrutar, para compartir Para alegrarnos Este es un día que tú Lo hiciste Señor Para que lleve a cabo Lo que hoy Va a acontecer Acá en Cantón Quijel En la oración del proyecto De adoquinamiento Gracias Dios Gracias por permitir este día Gracias por darnos este día Muy especial Gracias por traer A los invitados Señor, gracias Por la vida de todos También Señor Señor del alcalde Su corporación Los que nos honran Con su presencia Señor Hoy te damos gracias Por darnos este espacio Para poder Señor Celebrar Este acto Tan importante En la celebración En la celebración De inauguración De este proyecto Señor Con tu permiso Te pedimos Que entramos de lleno Con el programa En el nombre de Jesús Amén Muy bien Ahora podemos aplaudir Dar fuertes aplausos También para el ambiente De esta actividad Queremos saludarles allá Señor alcalde Con sus acompañantes Bienvenidos Es un gusto Un placer Enorme Compartir con ustedes Vamos a darle La bienvenida Entonces A lo que es El ingreso De los pabellones O el acto protocolario Que tenemos preparado En esta mañana En este instante Pero sin antes Quiero pedir al público En general Pónganse de pie Por favor De reverencia De respeto De recibir La bandera De nuestra Querida patria La bandera Nacional de Guatemala Queremos darle La bienvenida En esta oportunidad Vamos a Recibir Con este fondo Y vamos a Eh Pederle a todo público En general Por favor Eh El saludo Correspondiente Saludo Uno Queremos darle La bienvenida Que porta Lo que es La bandera De Guatemala Santiago Superlúcuo Presidente De Cocora Pedro Jorge Presidente De Cocora Bienvenidos Bienvenidos Saludo Dos Seguidamente Queremos darle La bienvenida También A la bandera De nuestro querido Cantón Portada También Por Carlos Tomás González Sus Escolta José Piscar Como Segundo Principal Bienvenidos Bienvenidos Gracias Saludos Seguidamente Así de pie Vamos a Dar el espacio También A la entonación Del himno Nacional De nuestro Querido País De Guatemala Hoy Vamos a Entonar El himno Nacional Procidantes Con el Respectivo Saludo Uno Uno Teo Hasta Amén. 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 Amén.